Bienvenidos a la cultura. 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 La cultura. Bienvenidos a 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 la cultura. Primero que Lebron, I fuck you in the red Tierra de Majelo y Tejo Calderón Y de Vareja el que fue campeón Primero que Lebron Maldita sea Otro vagón Vamos por los cucheros a prender un don Antes que a mi bola de un bofecón Hey, hey, hey El torrico es sin cabrón Hey, el fin cabrón El torrico es sin cabrón Hey, hey El torrico es sin cabrón El torrico es sin cabrón El torrico es sin cabrón Hey, el torrico es sin cabrón El torrico es sin cabrón Hey, el torrico es sin cabrón 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenidos a la jubile No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sí, papi, así Con cuidado, papi Eres enorme Nadie me lo das como tú Haz lo que quieras No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.